Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de En Vivo con Ana Galena. Estoy feliz de estar aquí con ustedes una semana más compartiéndoles sobre flores y bueno, más feliz aún porque el día de hoy las estelares del programa son estas hermosas rosas amarillas. ¿Qué tal? Quienes ya me conocen saben que el color amarillo es mi color favorito, pero las rosas amarillas, además, una de las rosas que más me gustan, la mayoría de las variedades tienen un aroma exquisito y tiende a ser una rosa que abre muchísimo. Tengo además unos claveles, un poquito de yarrow y craspedia porque como cada semana no sé exactamente qué es lo que vamos a hacer, pero me pueden servir para complementar el diseño del día de hoy. También tengo suculentas porque pues se me hace que combinan fabuloso con las rosas amarillas y traje un poquito de geranio de mi jardín por si necesitamos más verde. No nada más tengo cualquier rosa amarilla. Presten atención. ¿Ven el tamaño de la flor? ¿Qué tal si nos vamos por ahí? ¿Se ve bien por ahí? ¿Ven el tamaño más abajo? Miren el botón, la flor. Pero eso no es todo. Estas rosas tienen ya una semana en mi taller de flores. Abandonadas casi literalmente. ¿Y por qué digo abandonadas? Porque las llegaron al taller, las corté, las puse en agua con vitamina y es todo lo que he hecho con ellas. Bueno, el sábado en la mañana les quité el empaque porque me di cuenta que quería que me duraran para el programa de hoy. ¿Y por qué no hice más? Porque quería probar lo que ahorita les voy a decir. La rosa ecuatoriana es una rosa que supera la calidad de cualquier otra flor. Rosas abandonadas. No les he limpiado un solo pétalo y ahorita estaba viendo por aquí a simple ojo y no. Carmen y yo las usé para un evento y me sobró este paquete. Pero con la sombra puedes pensar que hay pétalos que necesitas quitar, pero no ya viéndolas bien, ni un solo pétalo maltratado. Rosas que volaron desde Ecuador a Miami, de Miami, llegaron a Los Ángeles, de Los Ángeles en un camión, las trajeron a Carlsbad, de Carlsbad llegaron a Tijuana. Todo un proceso para que yo tenga aquí conmigo estas hermosas rosas que encuentras en Mayesh Wholesale Flowers. Para quienes viven en Estados Unidos, la verdad, la calidad de la rosa ecuatoriana es superior. Entonces, estas rosas, pues eso es lo que quería, siguen estando fuertes, no tan fuertes como acaban de llegar. Pero yo les puedo garantizar que esta rosa va a durar una semana más, una semana más, si es que yo con confianza puedo elaborar un arreglo de flores y saber que a mi cliente, si yo se lo fuera a vender a alguien, le iba a durar. Cuando yo les hablo de proveedores de confianza y de flores de calidad, a esto es a lo que me refiero. Y yo sé que no en todas partes tenemos proveedores de confianza ni flores de calidad, pero si nosotros le pedimos, acuérdense que la demanda genera la oferta. Si hay demanda por un producto, ténganlo por seguro que nuestros proveedores lo van a empezar a conseguir. Bueno, esta base ya la tengo directa al agua, sin espuma floral, la preparé con anticipación porque quiero hacer dos arreglitos con flores amarillas. Las flores amarillas representan alegría, alegría de vivir, optimismo, es una flor normalmente asociada con la amistad, pero para mí es la flor del éxito, el color amarillo que se parece mucho al dorado, en el Feng Shui está asociado con la abundancia económica. Así es que si quieres atraer dinero a tu vida, rosas amarillas. Este a base ya la tengo preparada porque quiero hacer dos arreglitos como les decía, directo al agua. Le puse el musgo, le puse eucalipto guni con tantito movimiento. ¿Y qué voy a hacer? Ya teniendo tu estructura, tu base, lo único que haces es rellenar con flores. Es tan fácil. Tú puedes preparar varias bases con su follaje. El follaje no va a podrir el agua, el musgo no va a podrir el agua, no la va a hacer que huela feo. El eucalipto tampoco hay follajes que sí, pero el eucalipto no es uno de ellos. Y ahora nada más la voy a rellenar con unas cuantas rosas amarillas. Para lograr lo que voy a hacer, voy a medir, siempre tenemos que medir nuestras flores. Voy a revisar dónde la quiero poner, la quiero colocar de lado, corto y encajo mi flor en diagonal. Miren, este detalle es tan importante ver los tallos. Tendemos a cortar la flor al aire y luego cuando la queremos poner de lado, o sea, yo la quería poner aquí acostada y la pongo así. Perdón, la paro. No, para que nos quede acostada tenemos que encajarla en diagonal y que cuando tienes un florero bombacho, gordito, trates de que el tallo choque con esta pared. Venga en diagonal, no en horizontal, vertical. Muy bien, entonces me voy de ladito. Tengo dos rosas hacia los lados. Siempre para lograr armonía, coloco una flor de un lado y luego coloco la otra flor del otro lado. De esta manera es como ir bailando con las flores hasta formar nuestra composición floral. Según donde tú vives, sí es importante conocer con qué se asocia cada color. Porque imagínate, tú mandas un arreglo queriendo brindar alegría y sucede que mandas el mensaje completamente contrario y no podemos forzar a nuestra comunidad a que sienta como nosotros. Nosotros proveedores de servicios tenemos que conocer a nuestra comunidad para entonces transmitir el mensaje correcto con nuestras flores. ¿Cómo se llama ese follaje que colocaste, Ana? Se llama eucalipto Goony. Tiene un poquito de un eucalipto de semilla que me vendieron, pero yo creo que apenas estaban empezando a dar las semillitas. Nunca lo había visto así, pero se me hizo súper, súper interesante porque están miniatúricas. Entonces, pues le dan un detalle súper lindo, como un encajito, pero se supone que ese eucalipto de semilla en proceso de desarrollo, aunque mis proveedores no lo llamaron así. ¿Qué estoy haciendo? Estoy complementando mi arreglo amarillo con claveles. Si se fijan, el clavel lo estoy colocando más adentro de mis rosas, en un nivel distinto. ¿Por qué? Porque quiero dar movimiento, profundidad, contraste. ¿Cómo va mi arreglo? Rosas amarillas, la flor principal, claveles para dar contraste y tengo estas craspedias, no, craspedia billy balls, sí, que ya nada más son como un acento en mi arreglo. Entonces, yo aquí estoy, y no quiero que se me muevan porque son importantes, pero es un acento, es la cereza del pastel. ¿Se acuerdan que aquí alguien le puso así a las craspedias y se me hizo genial que las bautizaran de esa manera? ¿Cómo sé dónde colocarlas? Pues ya nada más estoy observando en dónde y entonces, este espacio muerto no me gusta, le voy a colocar otra rosa. Miren qué bonito me quedó, un detalle floral, no siempre tenemos que hacer arreglos muy grandes, muy cargados, queremos tener opciones accesibles, ¿para qué? Para que nuestros clientes se acostumbren a siempre mandar flores, para que las flores se conviertan en parte de la vida diaria de las personas. Me encantó, es un detalle de flores que salvo los países donde el amarillo está asociado con desprecio, en todos los demás lugares es un arreglo que va a dar alegría en un día gris, aunque ustedes no lo crean, me ven de manga larga, porque regresó el frío a la ciudad de Tijuana, entonces ya hemos tenido días nublados, el amarillo, por lo general, la primera semana que quito mi decoración de navidad, ya se los he platicado, siempre pongo flores amarillas en mi casa, ¿por qué? Para que no se sienta tan triste la casa, y bueno, en los días grises también me encantan las flores amarillas, pero bueno, el día de hoy rosas amarillas, combinando distintos follajes, que complementamos con las rosas, empezamos dándole la forma con el follaje, y después rellenamos con las flores, estas rosas son rosas ecuatorianas, que ya tienen una semana en mi taller de flores, están en perfectas condiciones, nuestros amigos de Mayesh Wholesale Flowers manejan una calidad increíble de flor, y me siento muy feliz de trabajar con ellos, me siento muy feliz de estar trabajando con ellos desde hace 31 años, porque es un proveedor realmente de confianza. Complementé con Craspedias, Claveles, Eucalipto Guni, Geranios de mi Jardín, Ivy de mi Jardín, y suculentas de distintos tonos. Muchas gracias, recuerda, yo soy Ana Galena, yo me dedico a compartir ideas, tips y sugerencias para que juntos podamos alegrar el mundo una flor a la vez.